Trailer de Sparkling, de Sparkling 0, ¿nuevo o qué? Ah, míralo, vamos a hacer un vistazo, ¿no? Bueno, vamos a ver el trailer, chicos Tres minutitos, trailer, vamos, tiene que ser histórico esto, ¿no? Empate, ¿no? Se me hace raro en inglés No me gusta mucho este escenario, ¿eh? Gráficamente hablando Las animaciones de los personajes son top, ¿eh? ¿No está en japonés? Si lo tenéis, ¿me lo podéis pasar o qué? Muchos diréis, si no sabéis lo que está diciendo Bueno, eso es lo que tú te crees, ¿no? Vale, yo Aquí se ve a 4K, ¿no? Lo que pasa es que creo que estos gráficos, estos dientes de sierra y tal Es por la Switch, creo, ¿eh? Empecé a ir a bien Se ve muchísimo mejor aquí en YouTube, ¿eh? ¿Está bien el audio o sí? Está guapo, ¿eh? Tengo ganas, ¿eh? Dale cañita Hay que correrse un poquito más, ¿eh? Lo van a sacar en móvil, que va Está guapísimo, ¿eh? ¡GOTEN! ¡BOOM! ¡Ey, me flipa, ¿eh? ¡SUPER TAG! ¡FULL FUSIONES, ¿eh? Te están presentando aquí ¡Mola, ¿eh? Está guapísimo El que me había dicho, te va a flipar Como me conoces, ¿eh? ¡FULL FAL SERVICE, LOCO! Está muy guay, ¿eh? ¡Eh! ¡Ese ataque, ¿cómo se llamaba? Ese ataque... En España no me acuerdo Él la tenía en la manopla cósmica, ¿no? Este, mira ¡Va, va, 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 va! Un purgatorio de alma Manopla cósmica, claro ¡BOOM! Es lo que os digo, ¿eh? Estos juegos Bueno, en este caso este Los personajes se ven de puta madre, ¿eh? Pero sí, los escenarios Os dejan mucho que desear ¡BOOM! Está guapísima Es un vídeo, weón No, no es un vídeo, coño Esto es el motor del juego No te calientes ¡Mira qué guapo, loco! ¡Qué pasada! ¡Cuál es misterio! Está guapísimo 40 años No tiene la culpa Hostia Es que me flipa Que que caga 40 años la criaturita ¡Ey! Me ha molado, ¿eh?